A propósito de los premios Juventud 2018, los cuales podrás disfrutar con la transmisión exclusiva que te trae el 1 de todos, y en los que participará el conocido cantante y compositor de reggaeton Maluma, en Canal 1 te mostramos cómo ha sido el cambio de look y estilo que ha tenido el colombiano a lo largo de su carrera musical.